El nuevo mercado regional de valores permitirá a los países de la región adquirir fondos de una forma más rápida, los cuales podrán ser utilizados para financiamientos de proyecto y estructuraciones de deuda, aseguró el director del Banco Centroamericano de Integración Económica para El Salvador, Luis Rodríguez. Si lo vemos de manera escalar, primero fomenta más la inversión, abre un portafolio que quizás no se visualizaba, sino de aquí a 15, 20 años. Por otro lado, aumenta la capacidad de inversión también para quienes estén interesados, ya sea en deuda o en fondos de inversión. Por otro lado, le permite a la región reforzar sus planes estratégicos referentes a la inversión y atraerla mucho más. Y obviamente cuando viene el proyecto, pues va generando empleo, va generando más comercio y termina pues calando en toda la pirámide económica y social de nuestros países. Dijo que el mercado regional permitirá a las naciones colocar bonos para que inversionistas puedan adquirirlos de una forma más rápida y segura. Pero nuestra función como BESIE es apoyar a los países y ahí es donde nosotros estamos enfocando todos los esfuerzos y todos los mecanismos que nosotros podamos utilizar. no solo fondos BESIE, sino que también buscamos otro tipo de mercados. Ahorita estamos viendo con el UKIF, que es el Fondo Británico de Inversión para la Exportación, para poder traer fondos de cofinanciamiento para los proyectos. Se está evaluando también el Fondo de Inversión de Qatar para lo mismo, más el mercado regional de valores. Entonces lo que hacemos nosotros es buscar todos los mecanismos alrededor que podamos tener para complementar el apoyo que se le pueda dar a los países en términos de financiamiento. El BESIE invertirá 150 millones de dólares para que este proyecto con sede en El Salvador pueda funcionar y con ello garantizar el desarrollo de la región. Natalia Maya, Meganoticias 19. 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 Natalia Maya, Meganoticias 19.